No me quiero ir de aquí, quiero quedarme a vivir en este parque toda mi vida. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? El clima está bien bueno, hay mucha gente. Y ahora sí les vamos a decir por qué venimos a Monterrey este fin de semana. Resulta que por acá, en el Parque Fundidora, se hace el festival de comida más grande de todo el país. El buen Edgar, el gordo, hace este festival en honor a la comida y nos invitó y dijimos, bueno, vamos a comer un poquito de todo. Comida regia, vamos a darle antes de que se pongan las nubes y de una vez. Saludos desde el Festival del Gordo aquí en Monterrey, síganos. Empezamos con algo sustancioso, ya nos encontramos algunas personas, fotos, plática y muchos me dijeron, si quieres algo bueno tienes que acercarte a este stand que es el del Guayabo, en donde puedes encontrar arroz al wok. Obviamente, si estamos en Monterrey, tenemos que agregarle el toque regio. Entonces, un poco de chicharrón, de papada, de carnicería y para hacer este contraste de mar y tierra, camarón. Así se ve, todo directamente hecho al momento, frente a tus ojos. Vamos a revolverle un poquito, vamos a agarrar los trozos de carne, el arroz y de una vez. Así como sabe el chicharrón de carnicería fuerte, está un poquito tierno por dentro, pero por la parte de afuera, así súper doradito, sabe este arroz, pero lo mejor, es de gusto como le ponen salsas asiáticas, tiene un poco de soya, un poco de anguila, todo se incorpora y genera una ligera capa dulce por atrás. Y que eso, si le sumamos la cocción del arroz tan buena y el calabacín, el zucchini también, para que no digan que no vamos a comer vegetales en este fin de semana, camaradas. Totalmente un lugar al que tienen que venir si están en Monterrey. Salsitas tiracha, salsa de soya, para que todo penetre hasta abajo. Otra vez le rascamos, que se empieza a revolver. Así se tiene que ver el buen arroz frito y vámonos. Definitivamente esa última salsa, la tiracha. Un poquito dulce, pero también picante, hace la diferencia en este tipo de arroces fritos, me encanta. Es una comida muy confort, pero es la primera cosa que podemos encontrar aquí en el festival. Vamos a ver, porque aquí al lado también hay una cosa que se les va a antojar cañón. Amigos míos, les vengo presentando a Edgar, el encargado de hacer todo esto posible. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez. Ya nos habíamos conocido, pero ahora quiero que te presentes con las personas que van a ver aquí el canal y cuéntales de qué se trata todo esto. Festival del Gordo, es un festival de comida, yo puedo decir que muy, muy, muy intenso, porque hay demasiada comida. Traemos alrededor de 120 expositores. Qué locura. O sea, desde los postres, restaurantes, food trucks y hasta empezamos a traernos marcas de Estados Unidos. Amigo, la neta, qué chingón. Felicidades. Ahora, espero que la gente de la Ciudad de México y de todos los estados que nos están viendo se lancen para acá y que no tengan excusa, ¿eh? Y si no, vamos a ir para allá. Ahí está el mero bueno, Edgar. Nos va a invitar acá a unas cuantas cositas. Vamos a ver qué más comemos, pero mientras les dejamos. No, claro que sí. Allá andaremos el próximo año también. Hecho. Hermano, un saludito a toda la gente y vamos a seguir comiendo. No están soñando, camaradas. Esto que tengo en mi mano es la vida real. Es como traer todo lo que se ve en las redes sociales a la realidad. Un trozo de unos 250, 300 gramos o a lo mejor más de pork belly, de panceta, pero obviamente con el estilo regio. Pasado acá por la fórmula secreta, manteca, los ingredientes necesarios para generar estos toques dorados. Por cierto, antes de que lo comamos, de que lo disfrutemos, este ya lleva limón, lleva salsa y nos dieron un guante porque obviamente tenemos que aprovechar completamente para no ensuciarnos y para que se vea más lujosa la onda. A ver si no hago un batidillo. No sé lo que acabo de vivir, pero espero que lo hayan escuchado. Ese sonido es el sonido del cielo. Seguramente cuando falleces y lo primero que escuchas es esa mordida crujiente. A eso le añadimos el sabor como tal de la panceta de cerdo con un poquito de aguacate, con la salsa. Esto se lleva las palmas. Pónganle la corona a este chicharrón enorme, a este pork belly. Creo que sí le vamos a dar baje completo aunque terminemos en el hospital y también nos va a hacer falta meterlo así en el aguacate que brille y vámonos. Definitivamente estoy gozando esto como si no hubiera un mañana, amigos, con el aguacate, con la salsa, el limón, esos contrastes aciditos, con este sabor tan penetrante del cerdo. Y si a esto le sumamos que tenemos esta dolida de la parte suavecita con la parte doradita. En serio que esto me está sacando una sonrisa, miren. Y aparte no les mencioné el tamaño. Yo creo que por trozo han de ser unos 20, 22 centímetros todos los trozos que están cortando ahí frente a los ojos y poniéndolos en el caso a nadar, sacando, chillando, que burbujen. Son del mismo tamaño y me imagino que del mismo sabor. Qué buena botana, perfecta para un festival. Y bueno, hay que acabarnos esto. Vean nada más. Por eso te dan el guante para que tú te puedas ensuciar, para que le entres con ganas. Aquí no importa si se ensucian. Aunque no tengan guante, éntrenle porque están en un festival. Todos están pasándola rico así. Están en su onda. Nadie se preocupa. Pero si les toca la buena suerte de encontrarse uno de estos chicharrones de panceta, me cuentan. Pónganme en los comentarios si se les antojo esto porque yo creo que es de lo más atascado que hemos grabado no solo aquí, sino en general en el canal. Vámonos y que chille. Quisimos campechanearle un poquito. Ya vimos cosas regias. Bueno, esto que tengo en mi mano izquierda es un pirata 100% regio. Tortilla de harina, queso asadero, bistec en aceite y para campechanear un taquito de sesos. De hecho, este lugar que se llama El Rey de Reyes tiene una choricera bastante prominente y que llama bastante la atención. Yo que soy chilango pues me llamó porque dije esto es taco estilo chilango pero ya me corrigieron. me dijeron si tiene ahí sus toques de estilo Ciudad de México pero también es estilo Hidalgo así que hay que probar de los dos. Uno regio, uno más del centro y a llenarnos. Ya llevamos nuestros minutos o mejor dicho nuestras horas dando las vueltas en el festival. Por eso estamos sentados porque también hay banquitas. Dije, hay que aprovechar porque comer, caminar, platicar, foto aquí, foto allá también cansa un poquito. Entonces aprovechemos y qué mejor descanso que estar mordiéndole a este pirata. Picadito, picadito como saben que los tacos de bistec se tienen que servir acá con el queso asadero que creo que es uno de los mejores para hacer esta combinación con la tortilla de harina y no les mencioné pero también tenemos papita galeana y nopales. Por eso mismo yo pensé que eran más estilo Ciudad de México porque los nopales fuera de allá creo que es un tanto complicado. Vean el tamaño nada más de esto y unas cuantas mordidas va a alcanzar así que hay que entrarle. Me encanta que le dejen esta parte gordita un poquito la grasa al bistec porque justo genera estos contrastes que nos encantan la parte magra el músculo donde está mucho sabor y que aparte agarra más sabor todavía por toda la grasa que está en la choricera un poquito de sesos un poquito de enchilada un poquito de tripa ahí está todo el sabor y cuando todo lo pone en un mismo lugar pues se representa en este tipo de cosas como el pirata. Clásico tortilla de harina como les decía queso, bistec pero también tenemos este no hay que hacerle el feo un taquito de sesos muy estilo de por acá así que de una vez. Uno pensaría viniendo del centro del país de la Ciudad de México que cuando le dicen sesos van a estar hechos a vapor simplemente ahí un toquecito de sal a lo mejor una hierbita pimienta pero acá se puede ver cuando los ponen justo en el sombrero que ya tienen ahí su condimentación con cebolla pasote presente 100% para cambiar justo como jugar un poco con la textura que también se mantenga ese toque distinto del seso como tal creo que es una combinación ganadora si se encuentran en una tacaría de estas o van al rey de reyes pirata taco de sesos creo que son los tacos por lo menos por lo que yo veo característicos de este estilo y ahí tenemos aparte con bastantito aceite porque aquí les gusta bañarlos a todos y una disculpita si me ven todo despeinado pero se está soltando macizo el aire aunque prefiero esto al solesazo para comer tranquilitos vámonos por lo último más allá de lo que podemos encontrar en los negocios también hay personas regalando comida como en este caso el buen Carlos se nos acercó y dijo tengan estas banderillas chiquititas ahí tres estilos diferentes como para botanear miren me dieron tanto que no sé si le voy a poder agarrar esta barbecue y como es un entremez nada más mordida y vámonos por eso los festivales de comida me gustan tanto venimos por nuestra tercera cosa unos tacos de arrachera y de trompo estos son famosísimos aquí en Monterrey y veo por qué desde la presentación las salsas todo se ve increíble así como la persona que les voy a presentar si recuerdan que fuimos a Chihuahua obviamente recuerdan al buen Darío miren acá nos lo encontramos cómo andas carnal muy bien gracias a Dios qué tal todo excelente y ahorita que vamos a comer y que te acabo de contar todavía mejor cómo te está yendo aquí en el festival la verdad chingoncísimo está muy chido la verdad es que vengo y la verdad es que es un lujo comiendo un poquito de todo esperemos que pronto igual en Chihuahua podemos visitar para ver algo así similar a ver si se arma así que estén pendientes mientras comemos taquitos y si no les dejamos los videos que grabamos en Chihuahua acá arribita un poquito de todo carne asada comida grande chamorros raspados un poquito de todo ahí andamos les dejamos igual las redes de Darío el panzón tuvo por acá y ahí me siguen y los es para en Chihuahua chingón ahora sí volvamos al tema de los tacos uno de arrachera dos de trompo bien rojos como es característico el adobado de acá de Monterrey ya le pusimos un poquito de salsa y las tres que tienen en la barra cilantro cebolla y vámonos recio desde que estaban cortando la carne del trompo directamente amigos pude ver la calidad pude ver la grasa los jugos no cabe duda que por eso son tan famosos esos tacos y dejemos bien en claro esto porque aquí solo están en el festival pero su negocio siempre está lleno por lo menos es lo que yo veo ese de arrachera en su punto nada pasado como les dije súper jugosito con la salsa excelente ahora vamos por los de trompo 100% el adobo entre más rojo mejor sabe por lo menos en mi opinión fuerte unos toques ahí medio avinagrados en combinación perfecta con la grasa del puerco la calidad de la carne súper suave aparte también ver cómo cortan aquí en el festival con toda la gente es un espectáculo y una maestría taquera que no cualquiera puede lograr creo que cuando regresemos de aquí a Monterrey a pesar de que sea más un restaurante que un negocio callejero vamos a tener que venir a probarlos directamente de ahí pero si tienen la oportunidad cuando vengan a un festival así como este y los encuentran ahí están aquí se ve perfecto a lo que me refiero amigos una capa dos, tres de la carne de puerco bien fileteada en el grosor indicado hermoso así hasta sin tortilla saludos a la garnacha y a papacha un saludo a toda la raza a toda la raza del peluche un abrazo estamos miren con el mero borre acá a la ruta ese güey me está trayendo acá los mejores dogos acá con Enrique en la Juana bien monchoso y llegamos yo creo que a lo que es la recta final y no por decisión sino porque si no la noche nos va a agarrar y esto va a ser todo un desastre porque entre más tarde es más gente llega estoy muy sorprendido ahora entiendo porque Edgar nos dijo es el festival más grande de comida de todo el país y para cerrar con broche de oro algo bien regio un chili dog que es un hot dog con un poco de chile con carne en la parte de arriba por aquí vemos un poco de queso y a lo que me está llamando bastante la atención es el pan que se le pone pero bueno muchas palabras vamos a agarrarlo vamos a verlo bien y mordida gran manera de cerrar el día amigos creo que nunca habíamos probado un chili dog aquí en el canal y vaya chili dog Ricky la persona que está preparando ahí adentro esta maravilla aparte de que es una persona es un tipazo lo hace muy bien y esto me refiero también por los ingredientes y por el pan esto que estamos viendo por acá es un roll hawaiano dulcecito que combina perfecto con el sabor tan único del chili con carne que le ponen aquí a los hot dogs que forma que día la verdad y no les voy a mentir está complicado de morder por el tamaño y por todo lo que tiene arriba aparte de que el pan miren este trocito se puede ver perfecto suave como una nube como les decía dulcecito en combinación ganadora con la salchicha que está increíble es que esto es para los niños en las fiestas infantiles en las piñatas se sirve el chili dog con su gelatina y sus papitas creo que es la mejor forma de cerrar y yo no sabía eso miren aquí también gelatina para cerrar postre como si tú mueras en una fiestezota ándale pues ahí andamos amigos espero que vengan ustedes pronto aquí al festival del gordo se encuentren igual al borre que es un tipazo vean sus videos porque él cocina de una manera bastante única y bien chingona con moderación con moderación sí porque creo que bueno ustedes véanlo ya me entenderán ahí andamos algo bien como nosotros podemos pasar atrás del escenario mejor dicho estamos tras bambalinas vi como preparaban este chili con carne y se me antojó bastante ponen un cucharón bien grande ahí sobre la parrilla sobre la plancha empieza a burbujear la salchicha el Hawaiian roll lo parten por en medio todo se rellena si esto no se les antoja no sé que se les va a antojar ahí está broche de oro antes de irnos sé que ya les había dicho que eso era lo último pero miren nos acaban de dar esta hamburguesa de brisket y no es cualquier brisket el lugar se llama Reeves Smoke and Grill y justo la persona que nos lo envió Luis Rivas me acaban de decir que ganó el tercer lugar en todo el mundo esto es ranking mundial del mejor barbecue así que esta hamburguesa seguro por eso no me podía ir sin probarla vean nada más esta joya con su ensalada de repollo por ahí la barbecue amigos no me quiero ir de aquí quiero quedarme a vivir en este parque toda mi vida vámonos y con su pancito de papa claro que sí una muy buena experiencia de principio a fin desde que llegamos empezó a llegar la gente el clima se puso perfecto comimos de todo comida tradicional de Monterrey comida igual que no podemos ver en Monterrey pero igual se aprecia comerla y luego para cerrar con ese chili dog y también esta hamburguesa de brisket creo que es lo mejor que podemos hacer yo me despido si tienen más recomendaciones pónganlas por favor en la parte de abajo a mis redes sociales no sé ya me las he pasado también que se me está olvidando el trabajo vámonos a ver lo dejo con la cantidad de gente que hay no sé en sus manos como es una cosa grande